Pasta tiempo, hoyog, gapa hoyog Pasta tiempo, hoyog, gapa Pasta tiempo, hoyog, gapa hoyog Valdado, disco mobile P-P-P-DJ, runsky The best, best Y la cosa es como está, y la cosa es como nada Scooby-Doo Hasta tiempo yog, gafa yog Y el pum 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 Y la cosa es como nada Scooby-Doo Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa es como nada Scooby-Doo Scooby-Doo Valdado Sco-Mobile DJ Lodzki ¡The best, best! ¡Faltado! T-T-T-T-Snow Mobile In a-s-fer In a-s-ter In a-s-ter In a-s-ter ¡Suscríbete al canal! 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 Ay sino pa' ba' Ang luluha sa umaga Para sa ating dalawa Humigidaw Dahil di mo'ng halalaw Pinipigilan ba' Ang puso mo Ibang sinisigaw Kung hindi rin tayo sa alin Awatin ang sariling Ang ibig pangli Kung hindi rin tayo sa alin At ating dalaw ang puso ko Ibigin ka Ibigin ka Kung hindi rin tayo sa alin Kung hindi rin tayo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no llaman en la calle? ¿Por qué la igualdad en la iglesia? La verdad, la verdad, la gente Y la, 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 la Y la, 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 la Y la, 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 la Y 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 la se tiene Amin may bubaling maghalap ng sigarilyo Ninggal sa galsada walang pagkina parang aso Pahilig sa'ng pagkain kung saan saan ang tapon Saana ng tubig ay maghalawang at barado Kaya wag magpakakunti ulan merong baha Kaya wag mag-isip kung ang syudad merong daga Sa pagbabago tayo sama-sama magsimulaan Pating na panahon tayo hindi mo bang tawawa Ila, 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 Ilele Ila, 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 Se dile Ila 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 Ilo Ila 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 Sa dilem Nie huap ako na minino 이 nas Was a game mito Para sa atin Hay un manito y esta bayan Y usando multimili Paginipan natin mahali ng sariling bayan Dino es la napapansin Ay rinang nahihirapan Paginipan natin mahali ng sariling bayan élé SUK JPJ Paginipan natin mahali ng sariling bay b ou B.J. B.J. y no, y no, y no, que si no el mundo le haut a embr individually para salirontado y por favor para salirontado si empuega y v orgasmo y vôtreo y v tunesco jipண tras émanger huat v 26 qui 실�ектив que no No, he wasn't a heredit por significa que resiste las notas que waking familia O, 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 oh, no, 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 no. Negros Beat Club ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!